¿Cómo se ha convertido en el deporte de la lucha? ¿Cómo se ha convertido en el deporte de la lucha? ¿Cómo se ha convertido en el deporte de la lucha? ¿Cómo se ha convertido en el deporte de la lucha? En estos términos habla mucho de esa falta de trabajar en equipo, de ese reconocimiento al par y sobre todo de que a veces ha existido una falta de reconocimiento al mérito ajeno. Yo creo que eso nos hace daño como sociedad. Fundamentalmente creo que una de las cosas que siempre podemos presumir los mexicanos es de nuestra comida, de nuestras tradiciones, pero volvemos al tema recurrente de la familia. Creo que los afectos que podemos tener con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos, con tus abuelos, ese marco familiar es fundamental para tener no solo un extrañamiento, sino este hilo conductor, Pepe, como bien lo señalas, de que te sientas parte de y que tengas un sentido de pertenencia. Y sin duda alguna hay un potencial muy elevado de niños y jóvenes, reitero, que están con la disposición de participar en el tema del deporte. Necesitamos como país y necesitamos como sociedad dividir aspectos del deporte para todos, que no necesariamente tienen que surgir campeones, pero sí una mejor circunstancia de vida, una mejor salud. Y por otro lado el deporte de alta competencia, que es la carta de presentación de los países.